¡Ay, carajo! ¡Esto sí que pesa! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta la espalda me huele! ¡No me importa! ¡Vamos, Candelario, que tú puedes! ¡Vamos, que tú puedes! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya no puedo más! ¡Uy! ¡A descansar! ¡A descansar un poquito! ¡Ay! ¡Qué dolor de espalda, carajo! ¡Estoy muy agitado! ¡Parece que se me ha subido el colesterol, los triglicéridos! ¡O será la presión! ¡Aunque no, no creo! ¡Es porque estoy cargando esto que sí que pesa, carajo! ¡No parece que solo fueran los restos del abuelo y mi bisabuelo! ¡Sino de toda su tripulación! ¡Ay! ¡Es que me imagino que tú has haber sido grandote, así alto, fuerte, fornido! ¡Así como somos todos los de Encarnación! ¡Ja, ja, ja! ¡Tanto me acuerdo de las aventuras que me contaba mi bisabuelo de ti! ¡Tus viajes! ¡Tus anécdotas! ¡Incluso cuando yo era pequeñito, quise ser como tú! ¡Pero cuando crecí, me di cuenta de la realidad! ¡Tus acciones no eran nada buenas, por eso decidí coger mi camino! ¡Y la Susi siempre me dice lo mismo! ¡Que uno tiene que ser correcto, caballeroso, cordial! ¡Pero sobre todo, y por el buen camino de la vida! ¡Para que cuando uno muera, pueda descansar en paz! ¡Mírate tú! ¡Ya estás muerto! ¡Si no descansas en paz! ¡Pero tú tranquilo! ¡Que Candelario Encarnación! ¡Va a buscar un lugar para que descanses en paz! ¡Pero dónde! ¡Dónde, carajo, dónde! ¡La casa se vende y se alquila! ¡Claro, ahí te puedo dejar! ¡No! ¡No, porque si llegan unos inquilinos nuevos, te van a ver y se van a asustar! ¡En que la casa es las comadres! ¡Claro! ¡Ese sí parece un buen lugar para que te quedes! ¡Pero ahorita que me acuerdo, la vieja Berta se fue con la lengua y hoyo! ¡Sólo está la brinquieta, tianita! ¡Yo ahí no te dejo! ¡Lo peor de todo es que no te puedo llevar ni a mi casa! ¡Porque Garañón me hizo acuerdo que a la Susi le da terror los huesos de muerto! ¡Carajo, dónde te llevo! ¡Dónde te llevo! ¡La casa del huevero! ¡Claro! Ese es el lugar Pero ¿sabes qué? Abuelo y mis abuelos Espérame aquí Que tengo que ir a sondear el perímetro para ver que esté todo bien Porque ese huevero tiene unos gansos Que son peor que perros guardianes Espérame aquí que ya vengo Esta Shirley Michelle sí que ha sido locísima Y bien divertida La verdad es que la estamos pasando muy bien Pero justo en el mejor momento se nos acabó la vitamina Y ahora ¿dónde voy a conseguir más? Pero también tienes que estudiar, tianita Mira que donde saques cero en anatomía Tu tía Berta es capaz de castigarte ¡Tas, tas, tas! Pero también como al profesor se le ocurre mandarme a estudiar Los huesos del cuerpo humano Ni que fuera fácil Y ni siquiera la Isabel Crescina está para que me ayude Pero ahora ¿qué es mejor? ¿Ir a buscar la vitamina o estudiar? ¡La vitamina! Uy, ¿y esto? Parece que fuera un cofre de esos de la película Seguro de tener joyas Vamos a ver ¡Diosito lindo! Son unos huesos ¿Y eso de quién será? ¿Huesos? Tianita, pero eso es lo que necesitas para estudiar Seguro tu ángel de la guarda te los envió Vamos a ver ¿Qué, Afra? Miren La Shirley Michelle se va a poner contentísima Con esto sí vamos a poder sacar 20 en anatomía Yo creo que nadie se va a enojar Si los voy a coger solo por un ratito Nadie me vio Así que allá vamos, Shirley Michelle ¡Vamos, mi abuelo! Ya llegué Y te traigo una gran noticia Encontré el lugar perfecto Atrás de la casa del huevero Para que descanses en paz Pero eso sí, provisionalmente nomás Hasta que termine nuestro trabajo en el cementerio Ahí sí te voy a ir a visitar más seguido Bueno Ahora sí Nos vamos ¿Qué pasó? Estás más liviano No me digas que hiciste el día de entender que me fui y vine A ver Vamos a ver ¡No! ¡No! ¡No puede ser posible! ¿No están los huesos de la huele de mi abuelo? ¿Qué pasó, carajo? ¿Quién me lo robó? ¿Quién me lo robó? Yo sabía que este lugar no era confiable, carajo ¿Por qué lo dejé aquí? Esto no me lo voy a perdonar nunca Pero nunca, carajo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde estás? Candelario Candelario Tranquilízate Y piensa con cabeza fría En este momento lo que tengo que hacer Es averiguar ¿Quién carajo se llevó Los huesos Del abuelo de mi bisabuelo? Eso Eso lo voy a averiguar Como que veíamos Candelario Encarnación ¡Carajo! ¡Ay, Diosito lindo! ¿Por qué estos huesos están tan pesados? Están Pesadísimos ¡Ay, qué cansancio! ¡Chile Michel! ¡Chile Michel! ¿Qué pasa, Tietanita? Estoy estudiando ¡Ay, Chile Michel, ven que tú sabes lo que me acabo de encontrar! ¿Qué te encontraste? Ni sabes, ni te imaginas ¿Trajiste nuestra vitamina? No, algo mejor que eso ¿Mejor que nuestra vitamina? Sí, mira Encontré los huesos por los que tenemos que estudiar ¡Los huesos humanos! ¡Sí! ¡Ah! Con esto de seguro vamos a sacar 20 en el examen de anatomía ¡Ay, qué emoción! ¡Tietanita, los encontraste! ¡Sí! Oye, Chile Michel, yo creo que ese hueso es de la columna, ¿verdad? ¡Ay, Tatianita! ¿Cómo va a ser eso un hueso de la columna? Si está clarísimo que es de la rodilla, mira ¡Ay, no! Yo creo que tú estás confundida Yo creo que ese hueso No sé Para mí que es del codo ¿Del codo? ¡No! Está clarito ¿Sabes de dónde es? ¿De dónde? ¿Del rabito? Yo creo que ninguna de las dos sabemos Pero mejor veamos qué más hay en ese saco Ayúdame, ayúdame, que está pesadísimo ¿Ya ves que tenía razón? Bueno, no entiendo cómo hiciste para traerlos acá Está horriblemente pesado ¡Ay, Chile Michel, no sé! Pasó algo rarísimo Cuando yo los encontré, no pesaban Pero cuando más me alejaba del lugar donde estaban Se volvían muy, pero muy pesados ¡Qué raro! Sí, bueno, pero mejor vamos a ver ¿Qué más hay? Sí, sí, sí ¡Diosito lindo! Mira todo esto Uy, Tatianita, tú seguro tienes un ángel de la guarda Sí, mi ángel de la guarda pelucón Sí, porque mira, este saco vino con llapa Ay, pero ¿de quién será todo esto? No sé, pero vamos a probarlos No, 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 Chile Michel Cuando uno encuentra las cosas botadas Tiene que respetar Eso no es de nosotros Ay, Tatianita Si tú no hubieras encontrado ese saco allá Eso seguramente se lo llevaba el camión de la basura ¿Sí o no? Sí, tienes razón Bueno, pero entonces yo me quedo con los brazaletes Y con los anillos Y yo con todo lo demás Me estás sintiendo como frío Sí Mira ¿Qué va aquí? No entiendo ¿Y mi embarcación? ¿Se han robado mi embarcación? ¿Dónde está mi embarcación? Oigan, ¿quién es usted? ¿Y de qué embarcación habla? Si aquí solamente hay canón ¿Qué hacen con mis pertenencias? Son suyas Se lo juro, se lo juro, se lo juro Que no lo sabíamos ¿Y los demás dónde están? ¿Mi tripulación? Los esclavos ¿Dónde están los esclavos? ¡Quiero ver a los esclavos! Ah, eso los tengo yo Ya se los traigo Permiso Tenga ¿Y esto qué es? Esclavos Por Neptuno y Barbarroja Yo dije, esclavos ¡No clavos! Las mujeres de antes Eran más inteligentes Claro Menos hermosas Pero más inteligentes Ay, Sheila Michelle Yo creo que ese hombre está bravísimo Sí, amiga Yo creo que mejor Es que corramos ¡Ey! 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 Se fueron ¡Cira, Michelle! ¡Corre! ¡Cuidado, no me alcanza! ¡Ay, Diosito! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ay! ¡Usted está teniendo ¿Por qué mejor no nos escondemos? Buena idea En el ropero de la casa de mi tía ¡Ven! ¡Sube, sube, sube! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No me alcanza! ¡Ay! 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 ¿Y si hicieron? ¡Ay! ¿Por acá? ¿Por acá? ¿O por acá? Yo creo que me están viendo en la cara de loco, de tonto. ¿Quién es ayer? Parece que ya no está. ¿Estás segura, doña Anita? Creo que sí. Ven, vamos a ver. Ven, ven. Parece que ya perdimos a ese pirata. Yo creo que era más tonto de lo que creíamos. Ojalá que no lo volvamos a ver nunca. Preciosura, me andaban buscando. ¡No! ¡Corramos! ¡Venga, venga, para acá! ¡Suéltelo! ¡Venga! ¡Que no estás ciego! ¡Ay, auxilia! ¡Venga, compadre, venga! ¡Para, compadre! ¡Y esos gritos! ¡Y eso! ¡Uy, cagón Candelario! ¿Qué es ese señor? ¿Qué es ese señor? Compadre, lo que me imaginé. Él es Morgan Candelario. ¡Es parro encarnación! ¿Y tú? ¿Cómo así te apareces aquí en mi recinto? ¡Después de 500 años de muerto! ¡500 años! ¡Cuéntame, Morgan Candelario! ¿Qué haces aquí? Disculpa, pero... ¿Quién eres tú? Para estarme pidiendo explicaciones de qué hago aquí. Yo soy el último de la generación encarnación. Sé que tú eres el abuelo de mi bisabuelo. ¡La vergüenza de los encarnación! ¡Después! No te atrevas a hablarme así, porque si no... te vas a arrepentir. Pero respóndeme. ¿Qué haces aquí? Ya te explico. ¡Vengan! ¡Wendador! ¡Qué haces aquí! ¡Qué haces aquí! ¡Simple! Porque este par de señoritas se atrevieron a andar en mis pertenencias. Y eso levantó mi espíritu lo que sospechaba, compadres. No me va a quedar más que recurrir a la estrategia Gosh Buster. ¡Gosh Buster! ¡Ya, pues carajo! ¡Esto no es ninguna broma! Este, don Candelario, entonces ese señor que está ahí es un fantasma. Quiero que me digan ¿dónde están los esclavos? ¿Dónde están los esclavos? ¿De qué hablas? Si la esclavitud ya terminó hace mucho tiempo. Para tu información, han pasado 500 años. ¿Ni en tus años? No puede ser. Si yo solamente me acosté a dormir y desperté o a menos que ustedes me hayan raptado y me hayan traído a este lugar. ¿Cómo es la cosa con este que está aquí? Está vestido bien raro y habla así como que fuera un borracho. Eh, un momento. Ya regreso. Disculpen la pregunta, pero ¿Quién es este desdentado que me está hablando? Por fin alguien se lo dijo directamente. Qué buen sentido del humor y me gusta su estilo. No hagas eso, carajo. Lo que él está haciendo es engañarnos, compadre. Entonces, retiro lo dicho. ¡Malo! Bueno, compadre, pero a mí no me van a tratar así, pues. Para que usted sepa, mi nombre es Caballo Arañón. Y más claro, ni me provoque porque, ¿ves? Te doy machete. Vamos a ver, pues, si es que puedes darme machete. ¡Oh, no! Él se lo buscó, compadre. ¡Ahí voy! ¡Échale! ¡Oh! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! No le hace nada al machete. ¡Mi machete! Lo que pasa es que tienes poca fuerza que no me puedes hacer nada con ese machete. No, 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 señor Lo que pasa es que usted está muerto ¿Muerto yo? ¡Eso es imposible! Los piratas nunca, pero nunca mueren Y acuérdense que yo soy un guillibuí marino Y he venido acá a llevarme esas dos preciosuras Y a otra que es la mejor de todas Una tal Susy ¡Ah, no! ¡Con mi Susy no te metes! Tranquilo, garañón, tranquilo Yo sé lo que la Susy significa para ti Pero este es mi problema y yo lo voy a arreglar Primero, me respetas Y segundo, ¿qué vas a hacer para impedirlo? Solo tenemos que esperar que salga la luna llena ¡Luna llena! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso jamás! ¡No! Este, bueno Oye, compadre, si la luz está vacía, entonces no se muere ¡Ay, Diosito, por Dios! Tatianita, ni en estos momentos cambia ¡Candelario, mira! ¡Luna llena! Sí, sí, compadre, eso es lo que estábamos esperando Ahora, ahora, nos hace falta un espejo ¡Un espejo, compadre, un espejo! ¡Un espejo, un espejo, un espejo! ¡No, no, no! ¡Espejo, yo no tengo, compadrito! ¡Es un espejo! ¡No tengo! ¡Ni una botella, es pura, nada, que refleje! ¡No, no, no, nada! ¡Tatianita, tendrá un espejo! ¡No tenemos y no podemos movernos! ¡No hay espejo! ¡No hay espejo! ¡Estamos perdidos! Este pirata nos ha vencido No, 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 un momento, compadre No nos ha vencido Este, no me vayan a molestar, compadres Lo que pasa es que Yo tengo un espejo ¡Uy! ¡Mírenla! ¡Y es rosado! ¡Pásamela! ¡Britney! ¡No, picarajo, otra vez con lo mismo! Perdón, 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 perdón Acá, locutor Ahora sí No, no, espere ¡Candelario, espérate! Piénsalo bien ¿En qué estábamos? Ah, sí Permiso Mejor me voy ¡Hato! ¿Qué crees que vas a hacer? Ahora sí, Luna ¡Haz tu trabajo! ¡Cierra los ojos! Compadre, y nosotros ya estamos libres ¡Gracias, compadre! ¡Se fue el pirata, primera vez! ¡Ven a la vida! ¡Sí, papá! ¡Se fue el pirata! ¡Esto hay que festejarlo con la amiga de la Tatianita! ¡Échale! ¡Gracá, compadre! ¡Este pa' qué onda se dio a esta niña! ¡Perdón! ¡Se fue el pirata! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Sí! Pongan, pongan todos, comadre, pongan. Sí, compadre. No hay nada, nada, para que no venga ese pirata. Ya, don carnal. Diosito santo. Tranquilo que ya nos quedó todo claro. Aprendimos la lección. No lo haremos nunca más. Nunca. Que eso no se hace, pues. No tienen que coger las cosas que no son. No son de uno. Eso hay que dejarlo ahí nomás. Ustedes tranquilos, compadre. Que yo de esto me encargo. Pero eso sí, ustedes dos. Los que están prometidos tienen que cumplirlo, carajo. Así es. Cuente con eso, don Candelario. Este, garañón, te quiero pedir un favor. Dime, Candelario, ¿en qué te puedo ayudar? Lo que pasa es que tengo que irme al cementerio y enterrar los huesos del abuelo de mi bisabuelo. ¿Tú crees que podías ir a la casa y cuidarla a la sucia un ratito? Mmm, este, je, 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 mira, este, realmente es un esfuerzo grande, pero encantado de la vida lo hago. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias, grañón. Candelario, pero, ¿y más o menos hasta qué hora te vas a quedar? Creo que me voy a amanecer. Yo también. ¿Qué cosa? No, no, yo también creo que te vas a amanecer porque es bastante, puede llevar eso hasta allá, caminarte al cementerio, pues. Sí. Bueno, entonces, me voy, compadre, muchísimas gracias. Disculpan cualquier cosa, permiso. Tranquilo, gracias a ti, Candelario, que nos salvaste. Gracias. Compadre, es la primera vez que vimos una situación así, vaya a creer usted, después de 500 años revir uno de esos piratas. Imagínese, compadre, y todo por estas niñas, por curiosas y majaderas, andar cogiendo lo que no deben. No las restes, compadre, mire cómo las tiene. Sí, compadre, ya nos quedó todo claro, ya aprendimos la lección y ya prometimos que nunca más. Si ustedes encuentran algo por ahí, deben enseguida averiguar a quién les pertenece para que se lo devuelvan. Oh, compadre, ¿sabe qué? También, este, tienen que, si no encuentran que nadie es el dueño, déjelo ahí, pues. Usted no sabe si eso pertenece a una persona mala. Claro, compadre, porque cualquier cosa puede pasar, imagínese. Lo que no es suyo, déjelo nomás. Claro, porque imagínese que esas cosas sean de una persona que ha robado, entonces ustedes se van a meter en un grave problema. Lo que tienen que hacer es llevar las cosas a su casa y a tenerlas ahí hasta que aparezca el dueño. Entonces el dueño pregunta y ustedes se la devuelven, si no, pues la dejan ahí botadito como dijo mi compadre. Compadre Calo, y mi compadre Garañón, y Tatita y su amiga. Este, compadre, lo que pasa es que creo que mi compadre Garañón se encontró dos potras por ahí y se las llevó, pues. ¿No están ahí adentro? No, 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 no están. Así que mi compadre Garañón se encontró unas potras por ahí. Sí, compadre Locutor. ¿Qué, usted cree que yo soy caído de la masca, compadre Calo? A ver, un ratito, compadre Locutor. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Usted me quiere ver la cara de bobo? No, 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 compadre. Es que usted siempre anda hecho el acólito del compadre Garañón. Usted se está confundiendo, compadre. ¿Tú estás confundiendo? Yo, yo me confundo. Claro, porque mi compadre Garañón si las conoce, entonces también se las lleve el compadrito. Se me calla porque no respondo, compadre. Bueno, no las conozco. ¡Me estoy diciendo que se callen! ¡Ay! ¡Juyo, compadre! ¿Por qué me pega? ¡Ay! ¡Hable serio! ¡Compadre! ¿Ha osado encachetearme? ¡Ay! ¡Compadre! ¡Ya, respete! ¡No, mírense, compadre! ¡Mire! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Un ratito, compadre! ¡Ya, ya! ¡Compadre! 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 ¡Compadre!